¿Qué pasa con los trabajadores municipales? La Secretaría de Hacienda, bueno, el señor Intendente, el Secretario de Hacienda en este sentido, que se ha laburado mucho y bueno, creo que el esfuerzo ha sido en conjunto, creo que nosotros también hemos puesto de nuestra parte, siendo responsable durante todo el año, bueno, hoy terminamos un año difícil, complejo, con los haberes de los compañeros. Aclarar que hay compañeros jubilados que al no contar con caja de ahorro, y está bueno que podamos informar esta parte, digamos, que tendrán que pasar hoy de 13, 30 y 66 horas por calle San Martín, Tesorería Municipal, para que puedan percibir el bono correspondiente a la paritaria que se firmó en el mes de diciembre. Sí, 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 eso seguramente que sí, siempre ellos perciben tanto pensionados como jubilados del bono, sabemos que hay una gran mayoría que tiene cuenta y caja de ahorro y se les va a depositar y mañana va a estar acreditado en los respectivos cajeros, pero bueno, ahí nosotros vamos a informar a través también de nuestra página y aprovechar la oportunidad también para informarle a esos compañeros jubilados que no cuentan con caja de ahorro, que hoy tendrán que pasar de 13, 30 y 66 horas para percibir el bono de 15 mil pesos. Creo que ha sido un año difícil, hemos tenido distintas reuniones, distintas paritarias, y bueno, creo que siempre es importante llegar a un punto de encuentro, ponerse de acuerdo porque sabemos que representamos a muchos compañeros, compañeras municipales, y desde el gremio creo que se ha hecho el esfuerzo, también el Ejecutivo, en eso rescatarlo y valorarlo, y bueno, creo que ha sido un año difícil, pero bueno, logramos llegar a un acuerdo y bueno, percibir el bono de fin de año para los compañeros y compañeras. Creo que nosotros este año fuimos responsables, resignamos en su momento lo que ha sido parte de acuerdos salariales, bueno, los compañeros y compañeras lo entendieron, creemos que el municipio tiene que ser responsable del sentido, bueno, gracias a Dios terminamos un año bueno para los trabajadores y trabajadoras municipales, ojalá que el 2021 sea mejor y bueno, obviamente valorar el esfuerzo de todos porque creo que de esa manera se puede llegar a buenas cosas, ¿no? Sí, mirá, nosotros a los compañeros que a veces han tenido la mala fortuna de dar positivo de COVID, la verdad que siempre hemos estado presentes, digamos, algunos compañeros nos han solicitado incluso algunas cosas, nosotros siempre acompañando, creo que el acompañamiento, sabemos que esto es difícil, es complejo, pero bueno, el acompañamiento siempre al trabajador, trabajadora, y obviamente exigiendo a veces algunas medidas de seguridad, de bioseguridad, que siempre estamos charlándolo con los distintos secretarios para que se cumplan, sabemos que es difícil, que es complejo, pero bueno, lo importante es que se puedan llevar a cabo y que realmente nos podamos poner de acuerdo para que esas cosas se cumplan, ¿no?